Recuerda Kratos, fui yo quien te salvó cuando más lo necesitabas. No lo he olvidado Ares, recuerdo como me salvaste. Aquella noche, trataba de convertirte en un gran guerrero. Y lo conseguiste. Kratos había logrado lo imposible. Un mortal había derrotado a un dios. Ares había dejado de existir. Ares, recuerdo como me salvaste.